Gloria a Dios por este nuevo día que nos regala el Señor, los dones del Espíritu Santo y continuamos con el don de fe. Me gusta mucho este don de verdad y en mi vida lo he practicado y le doy gracias a Dios porque yo le creo al Señor todo lo que Él ha dicho, yo lo creo y más allá porque Él dice que extendamos nuestra fe creyendo. Dice la palabra del Señor en Mateo 17, versículo 19. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Versículo 20, porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará y para ustedes nada habrá imposible. El Señor quiere que nosotros nos afiancemos en nuestra fe, esa fe de poder, recordando nuevamente que tenemos el fruto del Espíritu que es fe, que nos ayuda a afianzarnos con el Señor, pero el don de fe es el que nos capacita para las cosas sobrenaturales que Él quiera hacer en estos tiempos, en nuestras vidas. Depende de cada uno de nosotros hacia dónde queremos caminar. Si tú quieres ser una persona grande, tienes que extender tus alas y volar a las alturas y remontarte y declarar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mira, desde pequeña nosotros, mi familia, era una familia muy necesitada. Y me acuerdo que desde niña mi mamá necesitaba un dinero para cubrir algo. Y yo estaba orando allí, sentada en el andén de la calle, que éramos muy pobres. Y de repente pasó un hombre vestido de blanco y sacó su mano del bolsillo y empezó a botar billetes. Yo fui corriendo a recoger los billetes y este hombre se subió en una buceta y se fue. Y yo lo llamaba para devolverle el dinero. Cuando regresé a donde mi mamá y le dije, mamá, pasó esto. Mi mamá cogió el dinero y dijo, gracias Dios, porque tu obra es de maneras poderosas. Dios es grande y puede hacer cosas maravillosas. Tienes que declararlo, tienes que decirlo, tienes que actuar en fe. Echa a andar tu carro, echa a andar tu motor de fe y levántate en el nombre de Cristo. Padre, bendigo cada vida declarando y decretando la unción y el don del Espíritu Santo sobre cada persona que me escucha. Y se va el temor y viene la confianza en la fe por la sangre de Cristo. Amén. Bendecimos a Israel, a Colombia, a las naciones de la tierra y todas las familias que nos escuchan. Un abrazo, un feliz jueves.